Este día 17 de febrero recordamos el nacimiento de Vicente Fernández. Nació el 17 de febrero de 1940. Vicente Fernández es un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano. Padre del también cantante Alejandro Fernández. Es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México. Las contribuciones de Fernández a la música, junto a su vida personal publicitada, le han convertido en una figura global y representativa de la cultura ranchera durante más de cinco décadas. Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En abril del año 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo. Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán, el Alto Jalisco. Es hijo del ranchero Ramón Fernández, barba de Tepatitlán, Jalisco y Paula Gómez, quienes por cuestiones de trabajo se mudaron a Huentitán. En 1954, con 14 años, participó en un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lugar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de agave hechas en casa. En 1960 actuó con gran éxito en un programa de televisión llamado La Calandra Musical, transmitido en la ciudad de Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México, donde se incorporó a la plantilla del restaurante El Amanecer Tapatío. A principios de 1963, su madre falleció de cáncer. El 27 de diciembre del mismo año, se casó con María del Refugio Cuquita Abarca Villaseñor, vecina suya en Guadalajara. La pareja tuvo tres hijos, Vicente, Gerardo, Alejandra y adoptaron a Alejandra. Después comenzó a trabajar en el cabaret El Zarape, donde consiguió un sueldo como cantante y en 1964 se unió con alguno de los grupos de mariachis más conocidos de México, como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Luis Aguilar Felipe Arriaga. Este cantante tuvo una relación muy cercana a Vicente y fue una persona tan importante en su vida como Federico Méndez Tejeda. Parte de sus canciones más exitosas, Volver, Volver, El Tapatío, No Me Sé Rajar, María, María, que te vas, te vas, sentencia, tu camino y el mío, sabrás que te quiero, Julia y los de plata. Esto fue parte de la vida e historia de Vicente Fernández en el aniversario de su nacimiento.